Pensar en economía en Barranca Bermeja es pensar en autoservicio La Quinta, en donde por estos días, además de los bajos precios de siempre, están las promociones del Super Madrugón, que permite que los barranqueños hagan rendir su dinero y además recibir premios por sus compras. Como se logró esta mañana, desde donde Enlace Radio 6 AM entregó detalles a quienes desde muy temprano aprovecharon las ofertas del Madrugón. Un aplauso desde estudio porque ya se llevó el premio, el primer premio que trae aquí a Autoservicio La Quinta. Bueno, muy bien, se lleva así el premio, así de sencillo. Mire, se lleva el premio, vea. Se lleva este premio a nombre de Autoservicio La Quinta, pero bueno, se lleva aquí el premio de Doña Yanet. Bueno, gracias por estar usted aquí en Autoservicio La Quinta. Entregarle el premio de todas maneras a usted por ser ese caballero que madruga y llevarle sustento a la familia. Todos los productos del supermercado Autoservicio La Quinta cuentan con el 10% de descuento. Descuentos que en algunas marcas y artículos están hasta el 50%, además de obsequios que tienen con sus promociones. Tenemos el 10% de descuento, entonces estamos invitando a todos los que están en este momento sintonizados con Enlace para que se acerquen aquí a los Autoservicios La Quinta y lleven la sopa Gino Men que se prepara hasta solo 3 minutos en diferentes sabores. Estamos a toda la ciudad de Barranca Bermeja para que aproveche el 18% de descuento que le ofrece Toallitas Winnie. Hoy, 100 Toallitas Winnie a solo 5.500 pesos. Recuerde que hasta el viernes 16 de agosto usted podrá disfrutar de los descuentos del madrugón que en sus sedes de Barranca Bermeja, Torcoroma y El Parque. Y ahora en Bucaramanga, en el antiguo Multisander, los están esperando.